Hola a todos, voy a cantar la canción Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Fíjate tu mirada ya se va llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú reza de man, yo soy metal Me vas a ver tan guayamando el plan Solo con pensamos de ser mi esposo Ya, ya me saco yo más, soy yo no lo man Todos los mentiros van viviendo más Y te quedo malo sin alguna burro Despacito Que ahora no es verdad, yo fui despacito Díjate de que estás alayido Para que no te des y no estás conmigo Despacito Que ahora no es verdad, yo soy despacito Que a moler las barras, tú lo ven rito Y hace que te aporto lo manuscrito Oje a la piel, te aporto lo manuscrito Que le enseñes a mi boca Susurra el favorito Déjame sople pasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y hace que no te des y no estás conmigo Despacito Despacito Que ahora no es verdad, yo soy despacito Que ahora no es verdad, yo soy despacito Despacito Que ahora no es verdad, yo soy despacito Que ahora no es verdad, yo soy despacito Que ahora no es verdad, yo soy despacito 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 Despacito